La influencer felicitó a su hermano a través de una fotografía de ambos cuando eran niños. Han transcurrido cinco meses desde que Froilán partiera hacia Abu Dhabi para embarcarse en una nueva etapa de su vida. Influenciado quizás por las controversias que protagonizó en España en las semanas previas, el joven no dudó en alejarse del país y acercarse más a su abuelo, el rey Juan Carlos. Froilán celebró su vigésimo quinto cumpleaños el pasado lunes 17 de julio, lejos de su tierra y centrado en su trabajo. Sin embargo, esto no impidió que una persona muy importante para él, su hermana Victoria Federica, le dedicara unas emotivas palabras que quiso compartir en sus redes sociales. La influencer felicitó a su hermano a través de una fotografía de ambos cuando eran niños. En la imagen se puede apreciar a Froilán abrazando a Victoria Federica, quien apenas tendría unos meses de edad en ese entorno. Victoria Federica sacó su lado menos conocido y acompañó la imagen con las siguientes palabras. Millones de felicidades, mi niño. Te quiero. Además, agregó dos corazones. Sin lugar a dudas, La relación entre los hijos de la infanta Elena y Jaime de Marichalar no se ha enfriado a pesar de la distancia, y solo tendrán que esperar unas semanas para reencontrarse en Mallorca junto a la reina Sofía y el resto de la familia. El afecto y el vínculo familiar permanecen fuertes, trascendiendo la distancia geográfica. Por su parte, Victoria Federica está teniendo un verano lleno de actividad, al menos en Madrid. Como es habitual, la sobrina del rey Felipe está pasando la temporada estival entre Ibiza y Marbella. Como suele suceder cuando llega el calor, el amor también puede florecer. Según ha informado el programa, Socialité, parece que la influencer está conociendo a un jugador del Real Madrid.